Bueno, vinimos acá al sector de Península Belgrano, vamos a ver si encontramos huemules, si encontramos, bueno, pumas no creo que encontremos, pero vinimos para eso, a pasear un rato, a hacer estos circuitos y ver si podemos ver huemules y de paso ver qué hay acá en Península Belgrano. Llevo al vine hace 10 años y estuve en la Aguna Pescado, por ahí por la Aguna Pescado vamos a pasar. Acá estamos entrando al Istmo de la Península Belgrano, de un lado se ve de este color como el que está a mi espalda y del otro lado se ve de otro color, son dos colores distintos pero es del mismo lago. Sí, acá están todos los circuitos de Península Belgrano, vamos a ir acá a Laguna Pescado que ya conozco y Refugio Quetro que supuestamente puede haber huemules ahí, a 10 kilómetros. Y acá están todos los refugios de esta zona. Acá se ve lo de los colores que les decía antes, ahí tiene un color y acá otro, pero es el mismo lago. Acá hay una laguna que me figura con agua en el mapa, pero bueno, se ve que se ha secado, capaz que es una laguna temporal o algo, pero ahora está totalmente seca. En los senderos de este parque no te cruzas prácticamente con nadie. Hoy hicimos 12 kilómetros volviendo de Laguna de los Témpanos, no cruzamos con nadie. Dos autos en estacionamiento, ahora ya llevamos dos kilómetros caminados, no te cruzas con nadie. Hay tres o cuatro autos en estacionamiento, la verdad que re tranquilo y los senderos muy poco transitados. Bueno, ya hicimos 5 kilómetros del sendero. Acá atrás mío está Laguna de Pescado. Yo acá vine hace unos 10 años y me saqué una foto en el cartel que dice Laguna de Pescado, que no sé si sigue estando. Vamos a seguir por el circuito grande y vamos a ver si vemos huemules o no. Tendríamos que averiguar si en la Laguna de Pescado hay pescado. Seguramente hay autóctonos, Peladilla, Puyén, Perca o alguno de esos, Pejerrey Patagónico. Tendría que investigar. Si no, es medio raro que le hayan puesto Laguna de Pescado y no haya peces. Allá atrás mío está la desembocadura del río Lácteo que venimos bordeando cuando veníamos de Laguna de los Témpanos y el que nace en Laguna de los Témpanos. Así que por eso toma ese color el lago. De este lado toma un color y del otro lado allá toma otro color. Bueno, acá estoy en la parte que cambia la coloración del lago, en las dos partes. Una coloración se debe al río Lácteo, a la desembocadura del río Lácteo y la otra coloración debe ser de algún glaciar que desemboca, de algún otro río, pero es el mismo lago. Y allá enfrente está toda la zona del circuito Azara que es el que vamos a hacer a partir de hoy. Y acá lo que estamos haciendo ahora es la península Belgrano. Esta es la zona donde supuestamente vieron huellas de huemules y fecas de huemón también, así que puede ser que nos crucemos algunos, pero hasta ahora no vimos nada. Vamos a parar en un refugio, tomar unos mates y seguir viendo todo este lugar. Bueno, ahí nos estamos acercando al refugio Quetro, en la península Belgrano. Muy lindo el refugio. Vamos a parar acá, tomar unos mates, a comer algo. Y después seguimos y creo que vamos a hacer la vuelta completa de la isla, de la península. Seguimos recorriendo acá la península. Ya vamos volviendo para el estacionamiento, vamos a terminar haciendo el circuito grande. Es decir, que hoy vamos a terminar haciendo como 30 kilómetros. Al final iba a ser un día tranqui, pero bueno, estamos yendo muy tranquilos viendo estos lugares nuevos. No pierdo la esperanza de encontrarme con un huemul, pero bueno. Capaz que nos dicen que hay huemules acá para que la gente venda, ya no va a saber. Yo volví uno hace unos años en Chaltén, muy cerquita de Laguna Capri. Le saqué una foto y me quedó el huemul comiendo barba de viejo con el firroy de fondo. Todo ahí enfrente es el circuito Azara, que es donde vamos a arrancar hoy y lo vamos a hacer en los próximos dos o tres días. Toda esa zona de ahí. Ahora lo que estamos haciendo es península Belgrano, que al final terminamos haciendo el circuito grande en 3-4 horas. Nos quedan esos 50 kilómetros de la sala para completar todos los senderos del Parque Nacional Perito Moreno. Bueno, ya terminando la parte de la península y ahora ir al refugio René Negro, que está en el inicio del circuito Azara. Nos deben quedar unos 3-4 kilómetros para terminar acá. Y al final terminamos haciendo todo. Esto no lo pensábamos hacer, pero bueno, lo terminamos haciendo. Ahí atrás mío se ve el archipiélago, es un conjunto de islas que le da el nombre a un refugio. Y un refugio que se llama archipiélago. En Península Belgrano hay cuatro refugios. El Dos Bahías, el Quetro, Caleta Huala y Archipiélago. Este 16.8, el que terminamos de hacer recién, el circuito grande. Ahí están todos los refugios y el mapita y el perfil de elevación. Así que bueno, ahora ya nos estamos yendo para el otro refugio, el René Negro. Nos vamos. 18.45, 7 menos cuarto. Estamos arrancando. Bueno, 4 kilómetros tenemos que caminar y llegamos al refugio. Vamos a llegar y nos vamos a poner a cocinar guiso de lenteja. 15 minutos de caminata. Ya sombras largas que indican las 7 de la tarde. Iniciando el circuito Azara. Van a ser unos 4 o 5 días de caminata. Bueno, acá hay un cruce. Nosotros vamos para el refugio René Negro que está a 2,6 kilómetros. Y mañana vamos para acá. De acá a 9 kilómetros más. Circuito Azara, vamos al refugio Tucúquere. Y allá hay un río que cruza y tiene un puentecito de piedras. Así que vamos para el refugio René Negro. Sería como volver 2 kilómetros para atrás. Pero bueno, fue lo que queríamos hacer. Arrancar desde un refugio. Desde el principio del circuito. Y arrancarlo desde ahí. Estamos a 700 metros del refugio. Si no hay nadie, va a pasar como el Gilberto que estuvimos solos nosotros dos. Así que vamos a ver qué tal está el refugio René Negro. Y a descansar, que hoy hicimos 33 kilómetros. Bueno, 12 a la mañana, 17 en la vuelta a la península y 4 ahora. Bueno, refugio para nosotros, espectacular. Hay otra gente acá acampando que seguramente venga a utilizar acá las instalaciones. Vamos a hacer un guisito de lentejas. Vamos a arrancar con cebolla deshidratada, atuco y todo. Ahora vamos a ver el procedimiento. Acá preparando el guiso de lentejas con David. Y ahí el lago Belgrano. Y me hace brillo ahí se ve el lago Belgrano. En el refugio. Mañana arrancamos. Pero hay que reponer energía primero y tomando una cervecita. Bueno, a dormir de día. Ya son las 9 y media. Pero fue un día larguísimo, 30 y pico de kilómetro. Mañana arrancamos el circuito Azara. Allá atrás mío está la desembocadura. Bueno, seguimos recorriendo.